Música Yo te confieso que mi amor está en pecado Hay un deseo que me brota por la piel Que Dios perdone algún día mis errores Y el mandamiento que por ti yo lo olvidé Fue el secreto confesión de mi locura Que soy culpable que mi amor no pueda más No sé por qué pero pues sigo imaginando En el naufragio siento tú la tempestad Te quiero en pecado y tú me comprendes Es un deseo natural que no quisiera verlo más encadenado Te quiero en pecado y tú me comprendes Es un deseo natural que no quisiera verlo más encadenado Te quiero en pecado y tú me comprendes Te quiero en pecado y tú me comprendes Es un deseo natural que no quisiera verlo más encadenado Te quiero en pecado y tú me comprendes Es un deseo natural que no quisiera verlo más encadenado Me comproeme beato y tú me entendes Me alegro... Me alegro... Es un deseo natural que no quisiera verlo más encadenado Es un deseo natural que no le wagon Es un deseo natural que no hay aprender